Buenas noches, corazones. Bienvenida, bienvenido a esta cita con tu cuerpo, a esta cita con la paz, a esta cita con la armonía, a esta cita con tu ser. Lo que intentamos más que nunca en este tiempo es poder cuidar de nosotros, que vibremos en una frecuencia elevada y eso ayudará a todo lo demás, ayudará a que todo lo demás se recoloque. Cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena para estar lo mejor posible, para vibrar en una frecuencia lo más elevada posible, porque estar con terror, estar con miedo, estar con pensamientos negativos no ayuda, no aísla, no calma, no mejora, ¿vale? Si hay algo que puede ayudar es tener conciencia de la situación, poder vivir en la medida de lo posible en un pensamiento positivo, con fe, esperanza y confianza y con paz. Cuando entramos en miedo, cuando entramos en pánico, nuestro sistema inmunológico cae y lo demás entra. Así que lo mejor que podemos hacer ante cualquier situación de estrés, de miedo, en cualquier situación de alarma, es conectar con el cuerpo, servirnos de todas las herramientas que tenemos para poder estar lo mejor posible y desde esa paz y desde esa armonía no solo ayudamos a nuestro cuerpo, no solo ayudamos a nuestro sistema nervioso, sino que ayudamos a la sociedad, ayudamos al colectivo. Mirad, cuando hay una persona que está en paz, cuando hay una persona que está en paz, se activa un neurotransmisor que conecta al entorno en esa paz. Cuando hay una persona que está en pánico, también se activa ese neuroconector. Entonces, desde aquí llamaros a la inteligencia emocional y dentro de la posibilidad que podamos conectar con la fe, con la confianza, con todo lo bueno que esta experiencia nos puede traer y así os garantizo que podremos ayudar muchísimo, muchísimo más en esta situación. Con esa intención, con ese amor, en este tiempo histórico me ofrezco para todas vosotras, para todos vosotros, más que nunca para yo estar en ese estado y poder contribuir a que todas las personas, de manera gratuita, de manera voluntaria, puedan acceder a ese estado. Bueno, hoy vamos a hacer un yoga súper, súper chulo, ¿vale? Y va a ser con mantras, con pranayama y voy a poner una música que es una música gregoriana, que la música, sabéis, que se utiliza como musicoterapia para cambiar la frecuencia, también para cambiar la información que le damos al sistema nervioso. Por eso hoy hablábamos mi querida amiga Magdalena Rodríguez y yo de que era súper importante que en los hospitales, que en la sala de espera haya una música que cambie la frecuencia, que le dé otra información al cerebro. Bueno, pues desde aquí cada uno ayudamos y desde donde podemos y lo que podemos cada uno ayudamos de la manera que sabemos. Y mi manera de ayudaros es esta. Hoy vamos a hacer un yoga muy precioso, que es un yoga de activación de los chakras y lo vamos a hacer a través de unos gestos de purificación. Lo vamos a hacer con pranayama, que es respiración y con mantras. Los mantras tienen la habilidad de vaciar la mente. Así que quiero invitaros a que viváis la experiencia. No que paséis por aquí y la veáis, sino que la viváis. Cuando se vive realmente es transformadora, queridas amigas y queridos amigos. Así que ya empezamos. Me gusta contaros de qué va, de qué se trata para que tengáis información de lo que puede suceder en vosotros si lo practicáis. Un equilibrio de chakras, entrar en contacto con una sensación de armonía, de paz, de confianza y de esperanza. Pongo la musiquita y comenzamos con el calentamiento. Siente tus pies sobre la colchoneta, lo llevamos delante y detrás, sintiendo el contacto con la tierra, inhalando y exhalando. Vamos sintiendo cómo el cuerpo se va aflojando. Inhalo, exhalo. Cada movimiento produce una emoción, un estado de ánimo. Quiero dedicar esta música a mi querida amiga Magdalena Rodríguez. Y esta sesión, a todas vosotras y a todos vosotros. Calón delante y híbrido arriba. Inhalo, exhalo. Y quiero que vayas observando cómo va cambiando tus sensaciones. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Siente que tu hombro va atrás y tu torso va al lado. Y además lo haces de una manera sensual. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo y mira arriba. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Deja que tu cuello caiga. Inhala, exhala. Inhala. Inhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos a subir la cadera y llevarla adelante. Inhala, exhala. Subo la cadera y la traslado. Genial. Cambio al otro lado. Inhalo. Exhalo. Siente ese movimiento y ese calentamiento de tu cadera que sube y que baja. Y ahora hacemos una y una. Siente como apoya tus pies. Gracias por esos corazones, gracias. Siente como apoya tus pies. Levanta tus talones, levanta tus caderas y apoya tu pie. Lo vamos a hacer con las manos enlazadas. Y desde ahí, vamos a dibujar tres círculos a un lado y al otro. Bermi delante y atrás. In, ex. In, ex. Bermi delante y que una y otra. In, ex. In, ex. In, ex. In, ex. In, ex, in, arriba, 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 arriba. Ex, al bajo, abajo, abajo. In, arriba, arriba, arriba. Ex, abajo. Vamos a hacer círculos con los metatarsos. Y que afectan a la rodilla. Y dibujamos círculos con la cadera, con la muñeca contraria. Haciendo que el cerebro active la coordinación. Que deje de pensar y se mantenga presente. Cambiamos. Eso es. Inhala. Exhala. Genial. Y comenzamos con la clase. Gracias, gracias por vuestro. Me gustan, gracias por vuestro, me encantan. Y comenzamos con ese equilibrio de chacra. Vamos a cantar el mantra LAM. L-A-M. Y vamos a activar nuestro primer chakra que está entre el ano y los genitales. Abrimos el pecho, inhalamos. Y al llevar la rodilla derecha hacia la cadera izquierda, cantamos el mantra. Inhalamos y cambiamos, exhalamos, cantando el mantra. LAM. 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 La última vez, vamos a puntualizar mucho en la M. Inhalamos. LAM. Baja tu hombro, ábrete, inhala. LAM. LAM. Y observamos sensaciones. Vamos a poner ahora las manos aquí, aquí donde están los huesecitos, que unen. Las piernas, a las caderas. Inhalamos, abrimos el pecho y nos vamos hacia atrás, cantando el mantra. BAM. E-B-A-M. Abrimos. Baja tu hombro. Baja tu hombro. Baj. Baaa-M. 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 Dibujamos círculos acariciando vuestras lumbares. Observamos. Ahora, con la mano entrelazada, empujando el vientre, sintiendo como el ombligo va hacia adentro, y cantamos el mantra Ram. R-A-M. Ram. Abrimos y nadamos. R-A-M. Espalda recta. Inhala. R-A-M. 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 sensaciones. Ahora estiramos, brazo derecho hacia la derecha, alineamos hombro, codo en muñeca y cantamos el mantra YAM. YAM. Nos genera tensión en el hombro. YAM. 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 Inhalamos. Codo arriba, alineamos con los hombro, la toma hacia arriba y cantamos el mantra. YAM. Inhalamos. 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 Tiene que relacionarlo con nada. Y ahí se vacía y descansa. Ahora vamos a cantar el mantra YAM. Abriendo un poquito las piernas. Inhalamos, abriendo el cuecho. Volvemos para no estar atrás, sino para estar totalmente alineado. Inhalamos, mirando las manos. Enhalamos. Enhalamos. Ami, 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 Ami. 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 Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. Ami, 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 Ami. a la rodilla elevamos los brazos inhalando y al exhalar apoyamos el codo o proyectamos el codo derecho a la rodilla izquierda y hacemos un poquito de presión para hacer tensión cantándolo y al otro lado inhalamos Aum 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 que hay en alguna parte de tu cuerpo hay tensión suelta la y la la Siéntate muy cómodamente como tú estés cómoda ¿vale? palma hacia abajo inhalamos y vamos girando el torso cantándolo volvemos al frente y al otro lado inhalamos Aum 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 Siente como se aprieta tu músculo profundo en la M y como se expande tu cuerpo Aum 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 Deja la rodilla, observamos y descansamos. Siente tu cuerpo recto y erguido. Ves sintiendo cómo vas soltando la tensión de tus hombros, de tu espalda, de tu cuello. Cambiamos el cruce de las piernas, la pierna que teníamos delante la ponemos detrás, la que teníamos detrás la ponemos delante. Volvemos a elevar los brazos ahora con las palmas hacia arriba. Inhalamos y al exhalar volvemos a hacer el mismo ejercicio que ahora apoyamos la mano en el suelo y arriba en las costillas. Inhalamos, palmas hacia arriba. Amén. 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 Volvemos a observar y a sentir. Amén. 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 Y ahora salir de esa posición de estar sentada para ir balanceándote. Me gusta mucho cuidarte, me gusta mucho cuidarme. Mientras tú te balanceas voy a poner aquí una cosita que estoy notando que me da corriente de aire. Y me quiero cuidar, me quiero cuidar y me quiero querer. Porque creo que es el máximo ejemplo que se puede dar el amor de verdad por uno mismo. Que el amor hace a los demás. Balanceamos hasta donde pueda, sin hacerte daño. Quedamos con la rodilla en el pecho y comenzamos a dibujar círculos muy suaves. Inhala con la rodilla atrás, exhala al hacer el círculo. Inhala cuando la rodilla está más lejos del diafragma. Exhala que el movimiento te va a ayudar a vaciar tus pulmones. A vaciar tu cuerpo de toxinas. Cambiamos el sentido de los círculos. Que no se levante tu columna vértebra del suelo. Genial. Vamos a apoyar el pie derecho buscando la zona izquierda. Y vamos a bajar la rodilla izquierda, lo que puedo hacer a la derecha. Conserva tu cuerpo. Boca arriba tu torso. Hacia arriba mirar el pecho. Estira tu brazo. Y siente ese estiramiento. Relaja tus hombros. Vamos a bajar la rodilla izquierda hacia la derecha. Y con el pie derecho vamos a la izquierda. Y seguimos sintiendo ese estiramiento. Sentimos cómo se activa el músculo profundo, del bajo vientre, del fondo pélvico. Cómo se expande y se alarga la cintura escapular. Estira, siente, descansa, disfruta. Arriba. Siente tus pies sobre la colchoneta. Empújalos con fuerza. Y dibuja círculos con tu pelvis. Empuja también tus hombros. Y siente ese círculo. Inhala. Arriba la pelvis. Exhala y dibuja ese círculo. Activa tu energía con la línea. Tu energía vital. Cambio. Cambio. Estiramos las piernas. Y descansamos. Y sentimos las sensaciones, las emociones. Estira tus piernas. Imagina que te están estirando de los talones hacia abajo. Y relaja tus hombros. Me golpea con ellos suavemente en el suelo. Y crea tensión en tus piernas. Tensión en tus talones. Cierra el ano. Cierra los genitales. Activa el bajo vientre. Abre tus brazos. Alinea con tu hombro. Y siente como al inhalar se expande, se expande toda tu costilla, toda tu diafragma. Y siente como al exhalar entra y entra más tu vientre. Y como se cierran más tus genitales y tu acíntere. No se relaja en ningún momento. Cada vez creamos más, más y más fuerza. Continúa dándole fuerza a tus piernas. Intenta que se clave el talón en la colchoneta. Relaja tus hombros y continuamos. Relaja tus hombros y continuamos. L axes. Relaja tus hombros. Raje tus hombros. Vamos a llevar rodilla derecha al pecho, respira, descansa, disfruta. Vamos a llevar la rodilla hacia la derecha, abrimos el brazo hacia la izquierda y abrimos el brazo. No tienes por qué caer al suelo, siente el estiramiento, la apertura de tu cuerpo, la torsión. Puedes ver en alguna parte de tu cuerpo esfuerzo, pero no contación ni tensión y sobre todo no resistencia. Cambiamos, llevamos rodilla izquierda al pecho. Abriamos, descansamos, permitiendo que la columna cree sus espacios naturales y se oxigene la médula, los músculos paradercebrales. Llevamos la rodilla a la derecha, abrimos el brazo hacia la izquierda, mirando a la izquierda. Deshacemos. Y de nuevo dibujamos círculos. Inhalamos cuando las rodillas están lejos, del diafragma, exhalamos cuando se acerca. En el ramazo una exhalación larga, intensa. Y cambiamos el sentido. Abriamos el tiempo. Abriamos el portal. Abriamos el tiempo. Y de nuevo. Y de nuevo. apoyamos los pies descansamos un poquito y con los pies apoyados elevamos la pelvis y sentimos el peso sobre los hombros vamos a recolocar nuestra columna vamos a bajar déjela, déjela seguimos y más despacito y con más intensidad sintiendo el peso de cada vertebral ahora puedes abrigarte ahora puedes abrigarte a esta segunda o última parte tercera o última parte de esta práctica deja que tu cuerpo se relaje siente como todos tus músculos se han aflojado a la vez perfiles una profunda sensación de descanso y de paz conecta con tu lengua siente como si tu lengua se asomara al balcón cuando la lengua se relaja automáticamente se relaja todo el cuerpo deja que tu lengua se asome al balcón imagina que dentro de tu lengua imagina que dentro de tu lengua hay una lengua energética una lengua de luz que empieza a crecer y a crecer y se expande se expande se expande se expande siente como tu lengua va creciendo como un globo y se va expandiendo y expandiendo y expandiendo la lengua y expandiendo a las leyes que se apoya las leyes que se apoya y expandiendo que las leyes que se apoya se apoya y fr seemeda Cuanto más se expande tu legua, más se relaja tu cuerpo y más conectas con todos tus cuerpos. Con tus cuerpos sutiles, con tus cuerpos energéticos, con tu cuerpo cuántico. Puedes comenzar a mover tu cuerpo despacio, respirarlo, despertarlo. Sentir en el profundo estado de relajación que te encuentras, acostarte en posición fetal. Apoyamos. Bueno, lo último que sube es la cabeza y de nuevo busca una manera muy cómoda, muy cómoda de saltarte. Saltamos de manera recta, donde nuestro cuerpo esté alineado. Ponemos la mano en el bajo vientre y cantamos el mantra LAM. Dans la cama. LAM. LAM. Llegamos las manos un poquito más. y cantaba el mantra BAM tres verbes BAM 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 Mano al pecho Cantamos el mantra RAM tres verbes RAM 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 TAM RAN TAM 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 RAM TAM TAM Mano al om Cantamos el mantra Dhyam 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 Cieramos nuestro brazo Cantamos el mantra Hamm Hamm Amén. 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 Todo el amor que sentimos lo proyectamos al mundo que en este momento visualizamos que está en nuestras manos. Amén. Conectamos al mundo a la par. Sentimos como la energía del arco iris llena el mundo con su vibración evolutiva. Evolutiva. Transformadora. Permitiéndonos ver las posibilidades que este momento nos ofrece. En ese estado, visualizando continuamente un arco iris. Cantamos el amor. Amén. 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 Visualizamos una corona con los colores del arco iris sobre el mundo, sobre todos los médicos, enfermeras, sanitarios, para todas las personas que están trabajando. Para ayudar a los demás de manera activa en primera línea y nos visualizamos con esa corona de arco iris, con la energía divina que los protege, que los conecta con su visión, con su don y con su divinidad. Con la fe infinita y con la confianza. ¡Gracias! 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 Cuando quieras puedes abrir tus ojos o seguir ahí en esa meditación tan amorosa y tan perfecta. Infinitamente agradecida con esta sensación infinita de armonía, de paz, de gratitud, de amor, de divinidad. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Gracias por hacer lo posible. Gracias también por ayudarme a difundirlo y que personas que necesitan en este momento elevar su frecuencia y conectar con la paz que hay en nuestro interior pueda hacerse presente y que podamos llegar hasta ella y que podamos llegar hasta ella, hasta ellos. Gracias. ¡Gracias! ¡Amén! 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 Y ya está.